Yomar Rios, yo soy el chef ejecutivo del parque de SeaWorld, ahora mismo estamos haciendo la comida del Electric Ocean, básicamente lo que tenemos aquí es beef and cheese empanada con avocado crema, aquí tenemos lo que es Italian Sausage Brackers de Midwest, tenemos tricolored peppers, pomodoro sauce, aquí tenemos lo que son los chicken and cheese empanada con avocado crema, entonces pusimos lo que son los pinchos, acá le pusimos skewers, tienes chicken, tiene mango salsa, tricolored peppers, tiene pita bread, entonces el beef, sea loin tips, tenemos una salsa de chimichurri con pita bread. Si queremos dejarla a la parte derecha, se vamos a volar desde el centro, Pero estas tienden tienen un problema, son tan grande y se nada da tanta organza, they tienen mucho el al Perú así que están colocadas encontraba a la parte derecha, sees que tiene que�ar su cabeza a la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Sino Orlando, make some noise for my beautiful heo dancers! ¡No! ¡No! ¡No!